El programa es casi una tanda dentro de la tanda, terminamos a las 9 de la mañana porque habrá continuidad comercial en la pantalla de Canal Rural, el ingeniero Ramón Franco de Consignataria Melicurá para hablar de lo que se viene también por la pantalla, pero en el día de mañana a partir de las 5 de la tarde, el remate de la casina con preoferta habilitada, preoferta que vence hoy, a partir de las 20 horas concluye la preoferta de la casina. ¿Cómo te va Ramón? Bienvenido, buen día. Buen día, buen día, ¿cómo estás Silvio? ¿Cómo andás? Gracias a Dios, muy bien. ¿Vos qué contás? Bien, todo bien. Bueno, digiriendo las noticias, ¿no? Pero bueno, realmente ya estaba un poquito conocido que no iban a hacer mucho por todo lo que es la exportación, o sea que ya un poquito el ambiente de la ganadería ya estaba sabiendo que salvo algo muy raro, no iba a pasar nada especial, ¿no? Sí, sin sorpresas lamentablemente en este tema, ¿no? Este tema de fondo que tiene que ver con prolongar lo que se había anunciado hace un par de meses atrás con relación al tema del cierre de las exportaciones parciales que se van a prolongar hasta el 31 de octubre. En esto, la verdad que no hay sorpresas, creo que el ambiente no esperaba una resolución diferente a la que se terminó escribiendo y firmando esta mañana. No, yo creo que no. Y creo que es un tema, van manejando el timing de las noticias de acuerdo a las elecciones y eso para un país es malísimo. O sea, van manejando todas las cosas con un timing especial. Yo creo que la gente ya eso no le da mucha bolilla, sufre y nada más, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos decir es que viene agua y eso es una buena noticia. Sí, sí, empezó a llegar, gracias a Dios, en la provincia de Buenos Aires ya está lloviendo, se va a extender hasta el jueves inclusive, algo que estaban esperando todos los productores. ¿Y cómo va la preoferta de la casina, Ramón? Bien, va bien, va muy bien. Tenemos, bueno, la casina, como vos sabés, cierra la preoferta esta noche a las 20 horas y mañana tenemos a las 5 de la tarde por Canal Rural, como bien repetiste recién. Nosotros ahí vamos a vender 8 toros de Pedrigue, a Berdinangus, Negros y Colorados, muy buenos. Este año te diría que, no sé si de los 15 años, porque hubo años muy buenos, pero de los últimos años es el año que mejor veo la torada de la casina. Muy bien preparada, bien criados, en un estado muy bueno para ir a los rodeos directamente. Y en el Pedrigue hay toros destacados, toros que son interesantes para cabañas, para hacer su puro controlado. Así que me parece que en el Pedrigue tenemos buenas preoferta también. Me parece que va a ser interesante. Van 8 toros puros de Pedrigue, Negros y Colorados, 1 toro puro de Pedrigue, Jerefor, 82 toros puros controlados, Negros y Colorados, 9 toros puros registrados, Jerefor, y 25 vaquillonas preñadas puras controladas. Muy linda vaquillona, con buen desarrollo. Creo que es una mercadería que vale la pena. Contanos cuáles van a ser las condiciones comerciales para el remate que empezará a las 5 de la tarde de mañana miércoles, Ramón. Bueno, están todas las tarjetas realmente 180 días con tasas muy bajas, de 9, 10% en los 180 días, ¿no es cierto? Así que 30, 60 y 90, que da la cabaña. Creo que son condiciones comerciales, financieras, muy interesantes, con todas las tarjetas, ¿no es cierto? Con Agronación, con Vapro, o sea, que hoy día son las tarjetas que están con tasas más beneficiosas, ¿no? Así que el remate, como están viniendo todos los remates, digamos, tiene condiciones comerciales interesantísimas, permite a la gente poder ya tener el servicio terminado prácticamente antes de pagar lo que compra, ¿no? También tengo que mencionar a algunas cabañas invitadas, como la prometida de Santibón, que trae 30 vaquillonas preñadas, perdón, vaquillonas más preñadas, como siempre una vaquillona con mucho desarrollo. Los Pastores, que viene con 25 vaquillonas paridas, con cría al pie, negras y coloradas también, muy lindas la vaquillonas. Y después tenemos 100 vaquillonas Linflex, de la Caledonia, de la Ariguet, para dar servicio, vaquillonas que hay un lote de negras, que andan entre los 340 kilos, y después tres lotes de coloradas, Linflex, para dar servicio, que están en alrededor de los 320 kilos. Muy linda vaquillonas para dar servicio. Así que es un remate muy completo, muy completo. Es probable, estamos viendo eso, pero es probable que toda la hembra vaya después del pedigue, ¿no es cierto? Y dejemos la torada pura controlada para trabajarla después. Pero eso lo vamos a ir comunicando entre hoy y mañana. Éxitos, Ramón. La verdad que es un placer charlar con vos, recordando que la preoferta de la casina vence a las 20 de hoy y que el remate empezará en un horario no muy habitual, pero interesante también a partir de las 5 de la tarde de mañana miércoles. Te mando un fuerte abrazo, lo mejor para ustedes. Sí, muchísimas gracias, Silvio. Saludos a todos ahí. El mercado lo veo que hoy estuvo un poco más ágil. Arrancó con otra fuerza. Yo creo que va a faltar Hacienda en los próximos 2, 3 meses. Y por más que estas medidas del gobierno influyan, me parece que vamos a tener un mercado de sostenido a firme para los próximos meses. Gracias, Ramón. Muy amable. El ingeniero Ramón Fernández, consignataria Melicurá, charlando sobre el remate de la casina que vamos a compartir por la pantalla de Canal Rural mañana a las 17. Ya estamos.